Un saludo a todos ustedes amigos de Aprende Alabanzas, es un placer tenerlos una vez más en este espacio. El día de hoy estaremos revisionando y enseñando el canto A Quén Iré en Necesidad. Este canto nos recuerda que el hombre solamente puede y debe acudir a Jesucristo para poder encontrar la paz. La paz que el mundo nos da es pasajera y no se queda. La paz que el Señor nos da nos garantiza un sentimiento de refugio en Él para toda la eternidad. ¿Y esto por qué? Porque solamente nuestro Señor tiene palabras de vida eterna que pueden saciar nuestra mente, que pueden saciar nuestro corazón, que pueden saciar nuestros pensamientos por el resto de la eternidad. Así que con este canto honramos a ese Señor que es fiel para con nosotros y para refugiarnos cuando lo necesitamos. Así que vamos a entonar este canto con los tonos de Re, Si menor, Sol, Mi menor, La y Fa sostenido menor. En esencia estos son todos los tonos que tú necesitas conocer para poder entonar este canto, cuyo ritmo es el siguiente. Un ritmo de 60 beats por minuto que es bastante fácil de ejecutar. De este lado de la pantalla estarás viendo en este momento los diferentes tonos y las letras para que vayas tocando conmigo este canto y a medida que lo vamos tocando lo vamos aprendiendo. Así que saca tu guitarra, ponte frente a tu celular y cantemos juntos el canto A Quién Iré en Necesidad. A Quién Iré en Necesidad, a Quién Iré en Busca de Paz, y quién podrá mi vida saciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor Camino al Padre, en verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad? Sino tú, Jesús Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? No solo tú tienes palabras de amor Camino al Padre, en verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Y es de esta manera que hemos entonado y enseñado el canto a quien iré. Es mi deseo que cuando tú entones este canto, recuerdes que tu único refugio es el Señor Jehová de los ejércitos. No olvides suscribirte al canal Aprende, alabanzas y dejar en los comentarios qué canto te gustaría que enseñáramos en una próxima emisión. Me despido de ti hasta la siguiente, que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!